Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos, comérmelos. Me producía placer sexual. Su nombre era Jeffrey Dahmer. De niño ya se entretenía mutilando sin piedad a animales. Unos años después, acabó asesinando, desmembrando y devorando a 17 jóvenes. Jóvenes como él. Solía utilizar el mismo modus operandi. ¿Qué te pongo? Una cerveza, por favor. Frecuentaba bares de ambiente y allí entablaba conversación con otros hombres, a los que proponía acabar la noche en su casa. ¿Te apetecería venir a mi casa a tomar unas cervezas? Vale. Justo después de intimar, el destino de sus acompañantes era siempre el mismo. Eran drogados y estragulados. La carne de sus víctimas las escondía en tuberías. Los huesos los pulverizaba y los esparcía por el jardín. Y las cabezas y genitales los exponía como trofeos en sus estanterías. Por si todo fuera poco, en la nevera guardaba otros fragmentos de los cuerpos que devoraba sin ningún tipo de reparo. Solo cuando una de sus víctimas logró escapar y dar la voz de alarma, la policía descubrió en su casa un auténtico escenario de horror y de depravación. Condenado a 15 cadenas perpetuas, en noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión por un recluso negro, que le reprochaba haber matado, sobre todo, a hombres de color. Su figura ha quedado para siempre en la cultura popular, a veces de una forma macabra. De él se han vendido llaveros, camisetas y hasta delantales. Se han vendido muñecos con su rostro y ha sido protagonista de canciones, de chistes y de cómics. Sus andanzas también han sido reflejadas en la gran pantalla. Tres películas profundizan en su infancia y también en sus crímenes. Su cerebro, el cerebro de un psicópata, de un auténtico asesino sin escrúpulos, fue extraído por los doctores para ser estudiado, para encontrar alguna pista que pudiera explicar tanta maldad. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vaya regalito que traes esta noche, ¿no? Una perla. A nuestro protagonista de esta noche, Jeffrey Dahmer, asesino de 17 jóvenes, no le bastaba con matar. También practicaba la necrofilia y comía carne humana, la carne de sus víctimas. Sobre el conocido como caníbal de Milwaukee, un auténtico depravado sexual, con rostro de buen chico, se filmó en el año 2002 la película Dahmer, basada en su espantosa historia. Una historia que empieza como casi todas, con un niño que en algún momento de su vida, se sale del camino. Creo que tenía 14 o 15 años, cuando empecé a pensar de forma obsesiva en la violencia, mezclada con el sexo. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí. ¿Qué nos puedes contar sobre la infancia de Jeffrey Dahmer? Jeffrey nació en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, el 21 de mayo de 1960. En este caso, en realidad, no encontramos una infancia tortuosa, como en otros casos, sino todo lo contrario. O sea, fue un niño que creció en un ambiente que podríamos considerar normal. Aunque su padre, Lionel, necesitaba cambiar de domicilio con relativa frecuencia, por motivos de trabajo, era químico de profesión, En 1967, la familia logró instalarse en una casa de manera definitiva, en Ohio, y allí es donde el niño Jeffrey pasó buena parte de su infancia y de su adolescencia. Lionel Dahmer, padre de Jeffrey Dahmer. Era un niño muy vital. Le gustaba luchar, correr y hacer gracias delante de la cámara. Le gustaba jugar y estar rodeado de otros niños. Era muy extrovertido. Le gustaba jugar con las cosas, tocarlas y estudiar su textura. Parecía que estaba en sintonía con su entorno. Simplemente quería saberlo todo sobre lo que le rodeaba. Era, por lo tanto, un niño sano mentalmente. No, no, ahí la cosa cambia. Esto es lo curioso. Aunque sus padres, como hemos dicho, lo educaron de una forma adecuada, le dieron cariño, parece que Jeffrey, casi como si le viniera de fábrica, escondía ya un toque de sadismo. Por ejemplo, cuando acompañaba a su padre a pescar, a él le gustaba abrir en canal a los peces y verlos morir lentamente. Pero era aún peor cuando lograba atrapar a algún animal en un bosque que había cerca de casa. A esos animales los torturaba, los mutilaba sin piedad, y luego, casi como si fuera un trofeo, o sea, ya apuntando maneras de psicópata, guardaba los huesos en su habitación. Además, poco a poco se fue convirtiendo en un niño solitario, en un niño poco comunicativo, y esa tendencia le fue acompañando hasta la propia adolescencia. Era el raro de la clase, era el chico mal visto por el resto de sus compañeros. Creo que no conectaba con nadie, que no tenía ningún amigo de verdad. Si no tienes ningún amigo, acabas guardándote muchas cosas y desarrollando muchas fantasías. El siguiente paso es pensar que alguna de esas fantasías puede ser real. José Manuel, tengo entendido que, siendo muy joven, Jeffrey Dahmer, prácticamente se puede decir que se convierte en un alcohólico, ¿no? Sí, además eso le truncó varios proyectos. Por ejemplo, a los 18 años, su padre, que se acababa de divorciar y que se casó de nuevo, lo convence para que ingrese en la universidad. Así fue como a finales de 1978 empezó a dar clases en la Ohio State University, pero el alcohol le arruinó los estudios y tuvo que abandonarlos a los pocos meses. Y un año después, también por consejo de su padre, ingresó en el ejército y fue destinado a Alemania. Pero hoy ocurre lo mismo. La tentación de beber era enorme y finalmente fue dado de baja. ¿En qué momento comete Jeffrey su primer crimen? Su primer desencuentro con la justicia no fue un asesinato. Él, tras volver de Alemania, estuvo un tiempo en Florida, después volvió a su casa familiar en Ohio y finalmente se marchó a vivir solo a un apartamento en Milwaukee. El 25 de septiembre de aquel año, 1978, conoció a un joven, muy jovencito, de 13 años, al que le ofreció 50 dólares a cambio de que se dejara hacer unas fotos. Quiero pedirte algo. Mira, yo te compro las zapatillas y tú, a cambio, me dejas hacerte unas fotos. ¿Ves cómo tenía razón? Sí, tenía razón, pero haces un buen negocio. Te compro las zapatillas y simplemente te haré unas fotos. ¿Qué clase de fotos? Solo unas fotos de ti, marcando músculo, sentado en una silla, haciéndote el duro. Es que, no sé. Vamos. Aquel chico aceptó y en cuanto tuvo la oportunidad, Jeffrey Dahmer comenzó a tocarlo de manera lasciva. El chaval se asustó y salió corriendo, y después sus padres lo denunciaron, y Jeffrey fue condenado a 10 meses de prisión. ¿Esa tendencia homosexual explicaría por qué todas sus víctimas fueron varones? Por cierto, ¿de qué manera se produjo el primer asesinato? El primero fue en junio de 1978. Jeffrey iba conduciendo su coche cuando se encontró con un chico de 19 años, Stephen Hick, que hacía autostop. Y parece que en la mente de Jeffrey siempre había existido la fantasía sexual de violar a un autostopista, así que no solo lo recogió, sino que también lo invitó a su casa. Ojalá hubiera seguido mi camino, pero no lo hice. Me di la vuelta y lo recogí. Y entonces, la pesadilla se convirtió en realidad. Una vez allí, lo emborrachó, pero cuando quiso intimar con él, se dio cuenta de que Stephen no era homosexual, y que por lo tanto no estaba interesado en tener sexo. De hecho, quiso marcharse inmediatamente. Indignado, Jeffrey le golpeó en la cabeza con una pesa de gimnasio. Después, lo estranguló hasta la muerte. Para deshacerse del cuerpo, sin levantar sospechas, lo desmembró en trozos pequeños, con la ayuda de un cuchillo de cocina, y lo metió en varias bolsas opacas para llevarlas al vertedero. Ya en el coche, como iba bastante nervioso, empezó a conducir de manera extraña, hasta el punto de que la policía lo detuvo, pero dio negativo en el test de alcoholemia. Le hicieron algunas preguntas con relación a las bolsas del asiento trasero, y él dijo que era basura. Por desgracia, los agentes le creyeron. Y lo dejaron continuar. ¿Todo va bien? Sí. He visto que te desviabas un poco. Sí, es que estaba ajustando el retrovisor porque me cegaban las luces. Enséñame el carro. ¿Este coche es tuyo, Jeffrey? No, es de mi madre. Es bastante tarde. ¿Sabe tu madre que llevas el coche? No, se ha ido fuera el fin de semana, pero me lo deja. ¿Qué hay en esas bolsas? ¿Yerbajos del jardín? Ahora mismo me dirigí al vertedero. Vaya ocurrencia estas horas, Jeffrey. Es que no podía dormir, y he pensado que si me liaba a hacer cosas, me cansaría y me entraría en sueño. Da la vuelta y vete a dormir a tu casa. ¿Lo harás? Sí, agente. Que pases buena noche. Igualmente. Asustado por lo que había sucedido, volvió a casa con el cadáver troceado para hacer algo insólito. Fue metiendo la carne por las tuberías de la vivienda y los huesos los pulverizó y los esparció por el jardín. ¿En algún momento se sabe si se arrepintió de lo que había hecho? Sí, al principio sí. De hecho, él deja de beber para intentar reprimir su instinto asesino y comenzó a ir a la iglesia. De hecho, logró que pasaran casi 10 años sin cometer ningún crimen, incluso viviendo en un completo celibato. Pero en 1986 se autoconvenció de que podía satisfacerse sexualmente sin necesidad de matar a nadie, así que volvió a beber y regresó a los ambientes homosexuales. Acabó detenido, por ejemplo, por desnudarse en público e incluso por intentar desenterrar a un muerto para practicar la necrofilia. ¿Cuál fue la siguiente víctima? En septiembre de 1987, Jeffrey conoció en un local de ambiente a Stephen Toomey, un chaval de 24 años. Comenzaron a beber, a intimar y terminaron en una habitación de hotel. Parece que Jeffrey iba tan borracho que nunca recordó lo que pasó. Él despertó a la mañana siguiente y Stephen ya estaba muerto. Le eché unos cuantos somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Solo quería pasar la noche con él. Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero debí de hacerlo. A partir de entonces di rienda suelta a mi obsesión. Asustado, fue a comprar una enorme maleta y allí metió el cadáver, que trasladó al sótano de la casa de su abuela. Tuvo sexo, repetidas veces con el muerto, después lo desmembró y lo tiró a la basura. Pero se quedó con la cabeza, la hirvió para arrancarle la piel, para blanquearla y la expuso en su habitación como una especie de trofeo. Jeffrey Dahmer usaba siempre el mismo modus operandi con sus víctimas, el coqueteo, la relación sexual y posteriormente el asesinato. Casi siempre era el mismo sistema. A su siguiente víctima, por ejemplo, a James Doxdator, de 14 años, la conoció en una parada de autobús en enero de 1988. Le propuso tener sexo a cambio de dinero y ese encuentro tuvo lugar en casa de la abuela de Jeffrey. Y allí fue donde, como siempre, lo drogó y lo estranguló. Utilizando ácidos, separó la carne, que tiró a la basura, y los huesos los pulverizó y, como ya hizo con su anterior víctima, los esparció por el jardín. Poco después, en marzo de 1988, conoció a otro homosexual, Richard Guerrero, de 23 años, y el modus operandi fue el mismo y lo que hizo con el cadáver, con este en cuestión, fue tirarlo a la basura. José Manuel, por tanto, en unos años pasó del arrepentimiento a convertirse en un auténtico asesino en serie. Sí, pero ocurrió por una razón que podríamos decir que es muy singular. Años después, el propio Jeffrey Dahmer reconoció que mataba a sus amantes porque no quería que se fueran de su lado. O sea, quería mantenerlos para siempre y por eso cuando percibía que iban a marcharse para continuar con su vida normal o para trabajar, la agonía le superaba y los mataba. Eso mismo le ocurrió con Anthony Serres, de 26 años, al que conoció también en un bar de ambiente. Le ofreció dinero por sexo, a él también lo estranguló, lo desmembró y se deshizo de sus restos. Pero, en este caso, antes de cortarlo en pedazos, pero estando ya muerto, tuvo de nuevo sexo con él. Siguió matando. Sí, hasta julio de 1991 mató a 12 personas y solía quedarse con recuerdos de sus víctimas y no precisamente ropa. En ocasiones, con un cráneo o a veces incluso con los genitales mutilados que guardaba en las estanterías de su habitación a la que, por cierto, nadie entraba y lo que es peor, llegó a comerse fragmentos de los cuerpos de sus amantes muertos porque decía que de esa manera se sentía más cercano a ellos. Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. De este modo, sentía que eran una parte permanente de mí. Además, tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iban a convertirse en parte de mí. Comérmelos. Me producía placer sexual. Una de las víctimas, de la que abusó en plena calle logró huir y dar una descripción a la policía. Pero no se llegó a iniciar ninguna investigación. Pero regresando a esas 12 víctimas de entre ellas se podría resaltar, por ejemplo, a Raymond Smith, de 33 años cuyo cráneo pintó de gris y cuyos huesos adornaron su apartamento o Ernest Miller, de 22 años cuyo esqueleto colgó en un armario y cuyo bíceps guardó en el frigorífico para devorarlo poco a poco. Del resto, guardó los cráneos hervidos y blanqueados. ¡Ay! Amores que matan claramente. Hay un caso realmente estremecedor. Es el de un joven al que Jeffrey Dahmer intentó convertir en un zombie para disponer de él a su antojo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, esa historia es terrible porque es un paso más en la perversión de Dahmer. Ocurrió en mayo de 1991. A Conerat Sintasamfón, de 14 años, al igual que a los otros, lo drogó. Pero a él nos tranguló solamente lo necesario para dejarlo inconsciente. Entonces, como una especie de doctor Mengele, decidió perforarle el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Quería convertirlo en un zombie, en una especie de ser sin conciencia al servicio de sus órdenes. Por suerte, no tenía ácido en casa y fue a comprar. Mientras tanto, Conerat volvió en sí y huyó, aunque Jeffrey lo persiguió. Emergencias, operador 71. Llamo desde la 25 con State. He visto a un chiquillo. Va completamente desnudo y le han pegado. Está lleno de cardenales y no se sostiene en pie. No lleva ropa. Está verdaderamente mal. Cuando la policía fue alertada de la presencia de un joven desnudo, siendo perseguido por otro, detuvo a los dos. Conerat completamente drogado, empezó a balbucear y Jeffrey dijo que era su hermano menor que había estado bebiendo demasiado aquella noche. Los agentes lo creyeron, incluso acompañaron a la pareja a casa. Lo que es curioso es que no se preocuparon ni por registrar lo que es la vivienda ni tampoco se hicieron preguntas sobre ese olor a descomposición que desprendía la casa. Al marcharse, Dahmer, indignado, volvió a estrangular a Conerat, en este caso hasta la muerte. Aunque lo de tratar de convertir a alguien en un zombie suene a ciencia ficción, en realidad es algo que según varios investigadores está ocurriendo en la realidad en lugares como Haití. Por medio de determinados sistemas se logra que una persona normal pueda convertirse en una especie de esclavo sin conciencia. Para saber algo más de este asunto vamos a contactar con un reportero que ha investigado a pie de calle todo lo relacionado con estas tradiciones dominicanas, metiéndose a veces en la boca del lobo. Se trata del investigador, escritor y corresponsal Juan José Revenga, autor de libros como Amanecer zombie, mundos ocultos o En busca de las ciudades perdidas. Juanjo, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches y encantado de estar con vosotros. Ante todo hay que decir que los zombies de los que vamos a hablar no tienen nada que ver con los que podemos imaginar, por ejemplo, con los que vemos en series de televisión como The Walking Dead, ¿verdad? Exactamente. Lo principal de todo esto es que el zombie existe, pero no el zombie de Oscar Romero o The Walking Dead. El zombie sanguino lento que anda buscando dónde morder y a quién comerse, pero el zombie, la privación de voluntad existe al cien por cien y es el mayor castigo de la religión vudú. ¿Qué puede llevar a desear fabricar, en fin, entre comillas, a un zombie? Hombre, esto tuvo lo máximo que te puede hacer de daño en una religión, en el vudú. Esto se explotó, se explotó muchísimo en el tiempo de la colonia, sobre todo en las colonias americanas, ya en República Dominicana, Haití, era el convertir a gente en zombies, quitarles la voluntad y hacerles trabajar en implantaciones de azúcar, hacerles trabajar gratuitamente en implantaciones a alguien que jamás se iba a revelar. Pero todo lleva un proceso, sobre todo, religioso. La religión y la fe es lo fundamental en el procedimiento de la zombificación. Este proceso de zombificación parece que sólo está al alcance de Bokor, una especie de brujo. ¿Qué es exactamente este personaje? El Bokor, el brujo, el que maneja es mal, porque no olvidemos que el vudú es la religión más antigua del mundo. Son siete mil años de religión, siete mil años engañando a la gente es muy difícil. O sea, que algo tiene que haber de verdad en esto. Y el que lo maneja, el que lleva los rituales, el que hace los trabajos de zombificación, es el Bokor, el brujo, ese es el que tiene el poder y el conocimiento, porque al fin y al cabo todo también es conocimiento de los ingredientes que lleva el polvo, el famoso le pudre, el polvo zombi. Correcto, porque ahora sí que llega la pregunta, es decir, ¿cómo se produce la zombificación? Es decir, porque creo que hay una explicación científica, ¿no? Totalmente, totalmente, hay algo que se ha investigado y se ha intentado conseguir esta fórmula para utilizarlo como anestésico, ¿no? Sé que fíjate si tiene poder. Estamos hablando que para conseguir esto lo principal es el pedrobo, uno de los peces que tiene el veneno más potente del mundo y a partir de ahí de la tetrodosina que es lo que lleva, luego ponemos los alimentos mágicos de las zangas de rana, las alas de murciélago, todas estas cosas mágicas, pero solamente ese veneno es mil veces más potente que la cocaína, por ejemplo. Ese veneno solamente con pisarlo es suficiente si estás descanso para que te entre el torrente sanguíneo. ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando te entre el torrente sanguíneo tú te quedas pues con tres, cuatro pulsaciones por minuto, prácticamente estás muerto, pero no estás muerto, los médicos te hacen las pruebas para ver si respiras, si tienes pulso con tres, cuatro pulsaciones por minuto es imposible que te los encuentren y te declaras muerto. Te declaras muerto, te entierran y al cementerio va el bocor que allí con los cantos milenarios te despierta las frías de ruda, consigues sacarle, volverle a la vida, pero el gran problema es que hemos estado sin riesgo en el cerebro. Eso es irrecuperable. Un segundo sin riesgo en el cerebro ya acaba contigo. Ya no vuelves a tener la mente funcionando. Y por tanto pierdes la voluntad, ¿no? Eso es al final la zombificación. Tú estás vivo porque puedes moverte, pero como te ha faltado el riesgo en el cerebro pues no tienes voluntad, estás totalmente ido. ¿Y este proceso se puede revertir? No, no porque ya nos ha faltado el riesgo. En cuanto ha faltado el riesgo esa parte del cerebro ha muerto y es irrecuperable al 100%. ¿Se siguen dando casos de zombificación en la actualidad o eso es una historia del pasado? No, no, muchísimo, muchísimo. Cada vez, incluso te puedo decir en Haití, he visto gente, gente de muchísimo poder, de poderes, de americanos, ejecutivos, que iban allí a hacer ceremonias de voodoo para conseguir tener más poder en sus empresas y en sus negocios. Cada vez más el mundo procibilizado de la globalización nos está llevando a la vuelta, a dar la marcha atrás donde estaba el poder para conseguir las cosas y cada vez hay más gente que viaja a Haití solamente para eso. Si quieres más información bucea en los escritos de Juan José Revenga. Juanjo, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias a vosotros. Todo el día. Vamos a seguir con nuestro personaje de esta noche. En la trayectoria criminal de Jeffrey Dahmer aún quedaban más víctimas por venir. Entre ellas Jeremías Weinberger al que inyectó agua hirviendo en el cerebro quedó en coma hasta que falleció dos días después. Oliver Lacey cuyo corazón guardó en la nevera o José Bradefow cuya cabeza y torso expuso en su salón. José, ¿es cierto que Jeffrey Dahmer sentía cierta atracción por el mundo de las ciencias ocultas? Sí, o más bien una atracción... Coño, no le faltaba un detalle a este. Tenía de todo, ¿no? Yo creo que más que ciencias ocultas era una atracción por una mezcla de ideas absurdas con un cierto trasfondo esotérico, eso sí. Dahmer quería construir un centro de poder que consistía en una mesa alargada con seis calaveras sobre ella y con dos esqueletos colgando del techo uno a cada extremo. Jeffrey Dahmer creía que así se alcanzaría la capacidad de conectar con otras realidades o con otras entidades y en eso se sentía inspirado al parecer por ciertos pasajes relacionados con la energía de la saga La Guerra de las Galaxias. Bueno, ¿cómo lograron descubrir y detener a Jeffrey Dahmer? Fue gracias a que su última víctima Tracy Edward logró escapar desnudo y esposado antes de que Jeffrey lo asesinara. Era el 22 de julio de 1991. La policía acudió rápidamente a la vivienda de Dahmer y fue justo cuando salieron a la luz aquellos terribles despojos. Hablamos de sangre por las paredes, una cabeza en el congelador, restos putrefactos en los muebles, fotografías de cadáveres, cráneos, cuerpos mutilados, un espectáculo realmente pavoroso. Por más que al principio Jeffrey Dahmer lo negó todo, terminó confesando incluso dando detalles precisos de cada uno de sus asesinatos. Vamos a escuchar a Dennis Murphy, inspector encargado de leer su confesión. Contó que una de las víctimas le había gustado de verdad, así que le había fileteado el corazón y lo había congelado. También había guardado sus bíceps. Dijo que se había comido el muslo de este sujeto, pero que estaba tan duro que casi no podía masticarlo. Por eso compró un ablandador de carne y lo usó con el bíceps. Todos los ingredientes para que fuera un caso extraordinariamente mediático. Pues sí, lo fue desde luego y llegó a convertirse además en un auténtico circo. Por ejemplo, a Jeffrey Dahmer, al que apodaron el carnicero de Milwoy, le apareció un buen número de admiradores que le enviaban cartas constantemente a la cárcel. Sobre él, además, se hicieron dibujos, caricaturas, cómic, incluso camisetas y alguna que otra canción dedicada a su figura. El juicio por sus asesinatos se inició el 27 de enero de 1992 en Wisconsin, donde no existe la pena de muerte. Los psiquiatras que lo atendieron determinaron que Jeffrey sufría cierta enajenación mental, pero que no era motivo para ser juzgado como asesino. Así que fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Jeffrey Dahmer estaba acuerdo cuando cometió sus múltiples crímenes. Por tanto, será condenado a 15 cadenas perpetuas, una por cada asesinato confesado en el estado de Illinois. Tras 12 horas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Durante media hora, el juez Lawrence Graham fue desgranando un rosario de sentencias. 10 de los 12 miembros del jurado creyeron que Dahmer, el carnicero de Milwaukee, era una persona en posesión de sus facultades mentales cuando mató y descuartizó en cadena. La sala estaba repleta de familiares de las víctimas que siguieron con dolor y silencio la sentencia que deseaban. Bajo las leyes de Milwaukee no hay pena de muerte, pero Dahmer pasará en la cárcel el resto de sus días. Su abogado defensor, Gerald Boyle, intentó durante 20 días probar que estaba loco. No lo consiguió. Uno de los peores asesinos de la historia ingresa por fin en la cárcel. Sobre Jirfi Dahmer, el popular investigador Robert Reslett, responsable de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, escribió unas líneas en su libro Dentro del monstruo. ¿Qué destacarías de ese libro? Pues al parecer Robert creía que había atenuantes por locura. Según su tesis, este asesino no respondía al perfil clásico del criminal organizado ni al desorganizado. Era ambas cosas y ninguno, una especie de criminal mixto. En una entrevista que realizó personalmente a Dahmer, el asesino le contó detalles interesantes como por ejemplo que aquel perro al que rajó vivo lo hizo para ver cómo era por dentro y ahí tenía tan solo 16 años. Después clavó la cabeza de ese perro en una estaca y la colocó bien visible en el bosque. Ya sobre sus víctimas posteriores explicó que a algunos de aquellos muchachos les abría el vientre porque les citaba ver los órganos internos e incluso se masturbaba sobre ellos. Después del veredicto del juez las palabras de Jeffrey Dahmer fueron Señor juez todo ha terminado me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su merecido odio asumo toda la culpa por lo que hice he hecho daño a mi madre a mi padre y a mi madrastra pero los quiero mucho. José Manuel ¿dónde cumplió su condena? A Jeffrey lo enviaron al Instituto Correccional de Columbia donde lo alejaron al principio de otros presos más que nada por su propia seguridad pero pasado el tiempo el mismo pidió un acercamiento al resto de reclusos para no sentirse tan solo y por eso le permitieron cierto contacto y la colaboración en las tareas de limpieza el 28 de noviembre de 1994 Dahmer estaba limpiando junto a un recluso negro Christopher Scarver hay que decir que de cara a una parte de la sociedad Jeffrey Dahmer había sido un asesino racial porque buena parte de sus víctimas eran negras aunque él lo negó en todo momento ambos se enzarzaron en una pelea en la que terminaron muy mal heridos y cuando los encontraron era demasiado tarde ambos murieron en el caso de Dahmer de camino al hospital por los golpes recibidos en la cabeza con una barra de metal y Scarver un par de días más tarde cuando Jeffrey Dahmer murió los médicos extrajeron su cerebro para estudiarlo semanas después sus padres iniciaron los trámites para recuperarlo su madre quería ofrecerlo a un hospital de investigación mental su padre sencillamente enterrarlo e intentar olvidar José Manuel nos encontramos la semana que viene gracias buenas noches la noche de Adolfo Arjona COPE estar informado